Yo ya procedí pues a la demanda correspondiente, mi abogado defensor, el doctor Juan Carlos Salazar Icaza, con quien ya nos reunimos y pude darle todos los elementos de causa, procedió pues a este hecho judicial que ya se encuentra pues en manos del juez competente en el Cantón Girón. Voy a esperar obviamente el fallo correspondiente del juez para volverme a pronunciar. Ahora bien, Karina, yo creo que es importante indicar por qué se tomó la decisión de la desvinculación de ciertos funcionarios de la gobernación. Yo quiero manifestar, Karina, que una de las principales acciones fue el análisis pormenorizado de cada uno de los jefes y tenientes políticos en territorio. Y en este caso en particular tomamos la decisión de desvincularle al caballero porque teníamos algunas quejas recurrentes en cuanto a su accionar, a su comportamiento como tal. Podíamos observar un video donde en un operativo respectivo ocupaba o era una persona, una autoridad violenta donde incluso empujó, maltrató a un ciudadano. Este es un documento emitido por la Policía Nacional donde justamente hace énfasis a lo que yo le acabo de manifestar. Y así por el orden, mi estimada Karina, teníamos recurrentes quejas. Yo he asumido esta gobernación hace aproximadamente tres semanas. Tuve una dolencia familiar, una calamidad doméstica que interrumpió incluso mis labores. Apenas asumí esta gobernación una vez pasado, pues esta calamidad doméstica, este luto que todavía lo llevo en mi corazón, pero tengo que continuar trabajando. Me senté justamente a hacer este análisis y en tal virtud se tomaron las decisiones. No podíamos mantener a diferentes funcionarios nuestros que no estaban al agrado de algunos ciudadanos o de la mayoría de ciudadanos y que tenían este tipo de inconvenientes. Insisto, no denuncias. Y en base a eso rechazamos contundentemente las aseveraciones hechas por este caballero en diferentes medios de comunicación e incluso en sus redes sociales. En primera instancia se dice que se ha pedido colaboración para un candidato X. En otra instancia en redes sociales se dice que se ha pedido para un candidato Y. Rechazamos, no hay coherencia, no hay orden incluso en todo lo que se ha manifestado. Y pedimos, pedimos, aprovecho este medio de comunicación, pedimos que se haga la denuncia en la fiscalía. Estamos esperando de aquello. Pues yo di una rueda de prensa y yo, con la transparencia que me caracteriza, les dije a los compañeros de los medios de comunicación, veamos los videos, veamos los videos, porque soy un tipo transparente, Karina. En base a eso yo he estado sentado, como le dije anteriormente, tres semanas en esta posición, paseando una dolencia familiar y dispuse inmediatamente al departamento técnico, se me haga llegar los videos respectivos de esas fechas, los videos de seguridad, como usted puede constatar. Correcto. Recibí de manera inmediata la respuesta del departamento tecnológico, en donde me manifiesta que desde el mes de febrero se encuentran este sistema de videovigilancia averiado, se encuentra dañado, y inmediatamente presenté mi malestar hacia esta situación, que por qué no me han comunicado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.